Tengo 980 euros repartidos en billetes de 10, 20 y 50 euros. De 50 hay 4 veces más que de 10. Y hay la mitad de 10 que la suma del resto de billetes juntos. ¿Cuántos billetes hay de cada clase? Entonces, te digo, una tabla es lógica. 10, 20 y 50. Esto como una tabla, igual que cuando hago las edades. Entonces, ¿a qué llamo x? A los que hay de 10, a los que hay de 20, a los que hay de 50. Yo diría que a los que hay de 20, ¿no? Porque este dice que hay 4 veces más que de 20. A los de 20 les puedo llamar x y dice que de 50 hay 4 veces más que de 20. Es decir, que de 50 tiene que haber 4x billetes. 4 veces más es 4 por lo que sea. ¿Vale? La mitad que la suma del resto de billetes juntos. ¿Cuántos billetes hay del resto? 5x, ¿no? La mitad. Coge todos los billetes que hayas de 20, de 50 y de 10 hay la mitad de esos billetes. Y ahora viene lo bonito. ¿Sabes el dinero que tienes? ¿Cuánto dinero tienes en billetes de 10? Pues tienes. 10 euros por los billetes de 10 euros que tienes. ¿Cuánto dinero tienes en billetes de 20? Pues tienes 20 euros por los billetes de 20 euros que tengas. ¿Vale? ¿Y cuánto dinero tienes en billetes de 50 euros? Pues tienes 50 euros por el número de billetes de 50 que es 4x. Y eso tiene que ser 980 euros. Esto es el número de billetes y esto es el dinero que hay en cada tipo de billete. Aquí puede operar el denominador. Me sale más económico. ¿Qué hace el mínimo con un múltiplo? 10 entre 2, 5. 5 por 5x, 25x. Más 200x tiene que ser igual a 980. 25 más 20 es 45. Queda 245 igual a 980. Y queda que x es igual a 980 partido de 245 que es 4. Así que tienes 16 billetes de 50, 4 billetes de 20 y 5 por 4, 20 entre 2, 10 billetes de 10. Lo voy a comprobar. 10 billetes por 10 euros que vale cada billete, 100. 4 billetes por 20 euros que vale cada billete, 80. Y 16 billetes por 50 euros que vale cada billete, 800. 800 más 80, 880 más 100, 980. 100.